Las cámaras empresariales con estructura nacional preparan una contraofensiva jurídica en contra del incremento del 1% del impuesto sobre la nómina implementado a partir de este año por el gobierno del estado de Oaxaca. La directora en la entidad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Carla Oropesa Romero, adelantó que al menos el 80% de los 200 agremiados que tiene esa organización en toda la entidad, promovieron o se encuentran en vías de promover recursos de amparo para no pagar el nuevo gravamen. Ahorita no tengo el dato exacto, pero lo que sí te puedo decir es que el trabajo que estamos desempeñando en Coparmex tiene un respaldo nacional, un respaldo sobre el área jurídica de nuestra confederación. Yo creo que el mayor porcentaje, si han externado, creo que es un sentir general y creo que sí es un sentir del empresariado oaxaqueño y creo que es por el bien de todo el empresariado oaxaqueño lo que sea. En entrevista refirió que esta medida podría ser adoptada también por agrupaciones con presencia nacional como la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, así como la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, con las que mantienen una mesa de diálogo. No te sé decir, sería una buena cifra decirte que el 80% se pudieran parar y te digo el 80% tiene el 100% porque muchas veces los empresarios no se acercan a solicitar. Yo creo que si a cada actividad fuera la participación de todos, los alcances pudieran ser mejores. Pues eso estamos ahorita delimitando. Me encantaría decirte y ojalá y podértelo aterrizar. Tal vez a fin de este mes poder tener ya una cifra exacta de las empresas. Refirió que el incremento de 2 a 3% del impuesto frenará la creación de empleos y agudizará la crisis económica por la que atraviesa la entidad desde el 2006, tras el conflicto político-social entre la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Gobierno del Estado. Con información de Álvaro Morales e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.